Número 69, Carlos Tullón. Con el número 68, va derecho, Rafael Rayón. Con el número 53, Sergio Catolo. Con el número 67, va izquierdo, Frank Tapia. Con el número 66, Pablo Cortín. Con el número 85, José D'Arcía. Con el número 6, va el senior, Álvaro Costín. Con el número 85, José D'Arcía. Con el número 64, José D'Arcía. Con el número 8, Francisco. Y con el número 6, va el segundo, Álvaro de México. Ahora, si le pido, son cristales de la canción. ¡Gracias! ¡Gracias! En continuación, un aplauso. ¡Gracias!